La verdad que yo me harté de tu mensaje, tú no entiendes que yo soy de otro linaje Yo no creo en religiones ni en imágenes, yo conozco a Dios de frente y sin chantajes Acordate que yo vengo de las calles, no me asustan tus doctrinas infernales Del infierno me sacó el poderoso, tus fábulas y engaños las conozco Que si como yo me visto no es de Dios, que si no hablo como una hija de Dios Tú no sabes que somos diferentes, tú aparentas pero yo soy transparente Mis errores son públicos, nada escondo, si lo buscas en Google hay talapoto Vaya a ver si le gusta el chismear, ahí hay basura, vaya busca y coma más Rompí el molde, ya no soy el mismo, por ser quien soy me mandas al abismo Te dije que me voy, me quieres en lo mismo, no me arrepiento, ya te lo he dicho Suéltame, suéltame que me fui, todo lo que hago no te afecta a ti Manejas a la gente como un pin papi, tu manipulación ya no está en mí Tratando de atar a los que están free, que si me regresé al mundo yo te digo que sí Que te quede claro lo que voy a decir, vivir con tu doctrina yo prefiero morir La verdad que yo me alteré tu mensaje, tú no entiendes que yo soy de otro linaje Yo no creo en religiones ni en imágenes, yo conozco a Dios de frente y sin chantajes Que si como yo me visto no es de Dios, que si no hablo como una hija de Dios Tú no sabes que somos diferentes, tú aparentas pero yo soy transparente Mis errores son públicos, nada escondo, si lo buscas en Julia y da la foto Vaya a ver si le gusta el chismear, ahí hay basura, vaya busca y coma más